Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario del Departamento de Ciencias Biológicas. Perdón que tuvimos una pequeña demora, pero ya estamos listos para comenzar con un invitado muy especial hoy de la casa, el profesor Jorge Molina. Entonces les cuento un poquito sobre Jorge. Jorge es biólogo de la Universidad de los Andes, hizo también una maestría en ciencias biológicas en la universidad. Y después de su maestría, Jorge se fue a Alemania, donde recibió su doctorado estudiando neurofisiología de insectos en la Universidad de Göttingen. Y es profesor de planta en la universidad hace ya varios años, yo creo que desde 2007 tal vez, Jorge. Jorge, donde ha sido uno de los profesores del CIMPAC, del Centro de Investigaciones en Microbiología y Parasetología Tropical, donde lidera una línea de investigación en ecofisiología de insectos, enfocada en temas de ecología sensorial, en insectos de importancia médica y creo que también agrícola. Jorge es actualmente profesor titular en el Departamento de Ciencias Biológicas, es el director del departamento. Está increíblemente ocupado en estas épocas difíciles, entonces le agradecemos un montón a Jorge estar ahí con nosotros. Jorge ha trabajado principalmente en, como les decía, en insectos, pero hace unos años ha extendido su línea de investigación en ecología sensorial para estudiar peces eléctricos que tienen una biología muy interesante y es de eso que Jorge nos va a hablar hoy. Entonces, otra vez, Jorge, mil gracias por estar con nosotros y adelante, por favor. Si hay preguntas, perdón, antes de que Jorge comience, pueden hacerlas a través del chat y en YouTube y se las transmitimos a Jorge al final. Ahora sí, adelante, Jorge, gracias. Bien, listo. Ok, Daniel, muchas gracias y gracias a todos por esperar. Voy a arrancar de una vez para no perder mucho más tiempo. Y efectivamente, como dice Daniel, la idea de hablarles o que alguien les hable de peces eléctricos débiles cuando lo que más sabe es de insectos, obedece naturalmente a que cuando fui a hacer mi doctorado, yo tenía claro que me gustaban los insectos, pero haciendo el doctorado y después el postdoctorado me di cuenta que existía algo que se llama la ecología sensorial y eso verdaderamente me marcó tanto que decidí que cuando volviera a Colombia iba a hacer algo que cubriera un amplio espectro. Y en mi doctorado aprendí sobre peces eléctricos en una práctica común y corriente de neurofisiología. Me enseñaron de ellos y yo dije, si algún día vuelvo a Colombia, quiero hacer algo con peces eléctricos. Y por eso es que esta es como una rama que le está saliendo a mi interés principal. Entonces, para contarles quiénes son los peces eléctricos, imagínense ustedes que están viendo acá en esta filogenia las ramas de los peces, los diferentes grupos de peces que existen, y estos que están rayados en negro son aquellos que tienen las capacidades de detectar señales eléctricas. Y entonces, pues para todos ustedes es obvio que los tiburones son capaces de detectar campos eléctricos pequeños. Entonces, por más de que ustedes se queden quietos dentro del agua sin parpadear, de todos modos, si el corazón de ustedes está latiendo, eso es suficiente para que un tiburón sepa que por ahí anda alguien con un corazón latiendo. Y si está cerca, pues claramente va a sentir que está asustado y entonces el corazón le va a latir más. Todo eso lo pueden detectar con campos eléctricos. Y ustedes se pueden dar cuenta que eso pasa en los condriptios y pasa igual en los osteoíctricos y en algunos grupos de anfibios también pasa eso, detección. Sin embargo, es bien interesante que dentro de los osteoíctricos, el grupo que va hacia los teleosteos, los teleosteos perdieron esa capacidad. Muchos de ellos ya no la tienen de detectar señales. Pero lo que es más interesante es que de tres grupos de manera totalmente independiente, o sea, los siluriformes, los gimnotiformes y los mormiriformes, cada uno de esos dentro de los teleosteos, de manera independiente volvieron a adquirir esa capacidad de detectar señales eléctricas. Entonces se perdió en la rama basal de los teleosteos, pero después unas subramas comenzaron a adquirir nuevamente esa propiedad. Y lo que nos interesa a nosotros es básicamente que dentro de estos que tienen la capacidad de detectar, mormiriformes, siluriformes y gimnotiformes, los mormiriformes en África y los gimnotiformes en Sudamérica, no solo adquirieron otra vez esa capacidad de detectar señales eléctricas, sino que ellos mismos comenzaron a producir señales eléctricas como un mecanismo adicional para poder moverse en los medios ambientes en los que ellos viven. Entonces el grupo concreto del cual les voy a hablar en la mayor parte del tiempo es los gimnotiformes porque esos son los que tenemos acá en Sudamérica. Solo para que se hagan una idea, los gimnotiformes son estos que ustedes ven acá en la imagen, en la parte superior izquierda, en la parte superior derecha también es un gimnotiforme, en la parte inferior derecha también es un gimnotiforme y estos con la nariz un poco más alargada, que por eso se les conoce como los peces elefante, estos son algunos de los representantes africanos. O sea, estos son gimnotiformes, gimnotiformes, gimnotiformes y los que ustedes ven en la parte inferior izquierda pues son los peces elefante que son los africanos. Entonces si a alguno le gustó ya peces eléctricos y además por la forma y le parecen interesantes los elefante, pues le toca ir a África porque eso sí lastimosamente acá en Sudamérica no hay. ¿Qué fue lo que hicieron todos estos peces para poder no solo detectar las señales, sino producir señales eléctricas? En términos generales, aquí ustedes en la parte inferior izquierda están viendo un pez eléctrico débil y lo que ustedes ven acá pues es la parte donde estaría el cerebro, toda la parte respiratoria y todo esto que está aquí, o todo esto, este poquito en realidad que ustedes ven aquí, eso es el resto del animal, o sea, ahí están todos los órganos. Es decir que si yo cogiera este animal de aquí y lo cortara así y mirara desde este punto hacia acá, lo único que voy a encontrar son músculos para que el animal pueda moverse y en realidad ellos tienen esta aleta en la parte inferior que es muy notable en ellos y en realidad con ellas que tienen una amplia maniabilidad en el grueso de los ecosistemas donde ellos se mueven. No son muy dados a plegarse mucho, lo pueden hacer, claro, porque tienen músculos a los lados del cuerpo que les permiten hacer contracción y eso, pero la gran mayoría de los músculos que se encuentran de aquí hacia atrás del animal son músculos que perdieron su actina y miocina y entonces ahora cuando el cerebro les dice o les manda la información que es lo que estoy tratando de mostrar con esta representación acá que hay que contraerse, el impulso nervioso llega con las motoneuronas y lo que produce es un cambio de voltaje en una parte de la membrana de esas células musculares que ya no se contraen porque no tienen actina y miocina y eso lo que hace es que crea inmediatamente un dipolo, o sea, una parte se queda con una carga, otra parte de la célula se queda con otra carga y eso es en pocas palabras una pila, una pila es algo que tiene un polo positivo y un polo negativo y verdaderamente cada una de las células musculares que se encuentran de este organismo que ya vuelvo y les repito no son musculares porque perdieron la capacidad de contraerse de aquí para atrás, si las apilamos todas, pues esos pequeños cambios de voltaje se pueden ir adicionando, que es lo que hace uno cuando pone varias pilas una detrás de otra y básicamente eso puede llegar a producir unos cambios de voltaje que generalmente en el rango de estos peces eléctricos que se llaman débiles es apenas de unos milivoltios y eso para ilustrarlo de una manera sencilla pues va a producir una señal que va a tener unos cambios de polaridad que puede ser de esta manera, como la ven acá, que se llaman de pulsos o pueden ser, como les voy a mostrar más adelante, de pulsos más seguidos y en ese caso se van a llamar ondas. Entonces los peces eléctricos débiles de Sudamérica o los peces eléctricos en realidad de Sudamérica se dividen en dos grandes grupos los temblones que son los que producen descargas eléctricas fuertes y que con esas descargas eléctricas son capaces de paralizar ahí está el famoso género Electrophorus y de ahí para adelante todos estos otros grupos que ustedes ven en la parte inferior que son los que se conocen como verdaderamente los peces eléctricos débiles que vuelvo y les repito, son capaces de producir pulsos o son capaces de producir señales en onda los pulsos se pueden controlar o sea ellos pueden descargar pueden parar y pueden volver a arrancar mientras que las ondas se producen de manera constante y nunca se apagan estén descansando, están reposando todo el tiempo están produciendo la misma frecuencia y esa frecuencia es distintiva de individuos de géneros, machos, hembras y de especies entonces uno puede ir a un río y meter un electrodo y si uno tiene bastante experiencia con los peces que hay en ese sitio por la sola señal sin necesidad de sacarlo uno sabe es esta especie o es este género el que estamos observando entonces como la presentación se llama peces eléctricos débiles pues les voy a hablar un poquitico solamente de los peces eléctricos fuertes para que se hagan una idea y después regresamos a los débiles otra vez un temblón de estos es tal vez de las cosas más espectaculares y se los estoy contando porque pues también en el Amazonas donde yo trabajo hay de estos temblones y claramente hay que tenerles cuidado y les voy a mostrar porque hay que tenerles cuidado básicamente estos son los únicos que son capaces de producir descalgas eléctricas fuertes así como les mostré con los otros peces que el cuerpo del animal se restringe de aquí para adelante o sea ahí están todos los órganos respiratorios reproductivos absolutamente todo con decirles que el ano más o menos está a esta altura pues porque ahí termina el sistema digestivo y de aquí para acá es básicamente células transformadas para producir descargas o sea este animal si puede alcanzar un metro de tamaño pues imagínense la cantidad de células que adicionando los cambios de voltaje que cada una de ellas produce pues puede producir unos cambios de voltaje tremendamente grandes y eso es lo que se descargan se llaman las descargas eléctricas fuertes de estos peces son tan fuertes que con señales de baja porque estos peces pueden disparar de las dos débiles y fuertes o sea yo me puedo meter a un arroyo donde esté uno de estos peces con el sensor y oír que hay un pez de estos sin que me produzca daño pero si me acerco mucho si me puede producir daño porque ya va a comenzar a producir las descargas fuertes ¿para qué utiliza las descargas fuertes? pues cuando detecta con las descargas débiles que hay hay un ser vivo moviéndose vuelvo y les repito con que solamente se esté moviendo el corazón de este pez este animal ya lo puede detectar y cuando lo detecta pues él comienza a producir estas descargas muy fuertes y lo que generalmente hacen estos animales es algo como lo que ustedes ven acá tiene una presa pequeña entonces la captura con la boca la trae hacia donde está la mayor parte de las células que producen descargas eléctricas y cuando la tiene en esta posición produce esas descargas fuertes y si ustedes miran el poder de contracción de los músculos de este pequeño de esta pequeña víctima de este predador pues básicamente lo que ustedes se están dando cuenta es que esos músculos de esa presa cuando son activados cuando son activados por las descargas del predador básicamente lo lleva a algo que se conoce como la fatiga muscular que si por ahí hay alguno de mis estudiantes de fisiología animal ayer estábamos viendo fatiga muscular y uno sabe que eso es cuando el músculo pierde su capacidad de contracción pues básicamente lo que estamos imaginándonos es que este predador lo que está haciendo es limitando que esos músculos le permitan a este animal escaparse entonces una vez le produzca varias de estas descargas lleve a la fatiga muscular al pez pues el pez ya no se puede mover él lo suelta y entonces ahora sí lo dirige y se lo puede consumir de manera completa y eso está pues aquí en una versión de esquema y acá es como se ve en la vida real o sea el animal lo detecta cuando ustedes ven estas imágenes rojas es porque en la foto trataron de colocar en qué momento se está produciendo descargas fuertes entonces ustedes se dan cuenta que él se acerca se lo lleva a la boca se pliega produce las descargas fuertes varias veces lo paraliza lo pone enfrente de la boca y se lo mete sin ningún problema es un mecanismo espectacular el que tienen estos predadores es tan espectacular que varía claramente cuando Humboldt vino pues a Suramérica quería estudiar a estos peces y entonces le propusieron que la única forma como podían sacarlos era meter caballos en los sitios donde habían que estos animales les dieran descargas los caballos cuenta Humboldt que algunos de ellos se murieron pero que el grueso lograron sobresalir después y que ellos lograron sacar una de estas anguilas para poder estudiarla entonces siempre quedó la idea si esto había sido un sueño o no había sido un sueño de Humboldt o había sido pues algo que más más literario y más artístico que verdaderamente científico y el mismo Catania que hizo el artículo que les mostré anteriormente mostró que efectivamente estas anguilas son capaces de salir del agua a producirle las descargas a presas que son mucho más grandes que ellas no con el ánimo de comérselas sino con el ánimo de dispersarlas y este Catania también hizo un diseño suponiendo con un lagarto artificial lo fueron metiendo y miren ustedes como verdaderamente la anguila se sale del agua y trata de poner la mayor cantidad de sus células que producen descargas en contacto con el animal que quieren sacar del medio donde ellas se encuentran o sea que lo que describió Humboldt no es una una respuesta a algo soñador de Humboldt sino que verdaderamente eso debió haber pasado y era posible que lo hubiera hecho ¿qué puede pasar con un humano? pues con un humano lo hicieron verdaderamente esto que ustedes ven acá el mismo Catania en el 2017 lo mostró es un pescador en Brasil que se metió a un sitio donde había una anguila claramente se metió y sus compañeros lo amarraron yo no eso si no cuentan cómo hicieron la escogencia de quién se mete y quién se queda afuera para salvarlo a uno pero la idea es que esa persona se metió iba a tratar de cazarla y miren ustedes como en el video se ve que verdaderamente la anguila se sale y se le pone en el pecho o sea nada más ni nada menos que donde está el corazón y claramente apenas la anguila salió pues sus compañeros comenzaron a jalarlo lo sacaron de jalar y pues la anguila se comenzó a poner en otras partes del cuerpo a producir fatiga muscular en esa persona si no hubiera habido personas que lo hubieran sacado pues fácilmente esta persona muere ahí pero pues como lo jalaron pues lo lograron recuperar después de un rato cuando se recompuso de las grandes descargas que le dio ese animal que como ustedes se pueden dar cuenta si era un animal ya de más de un metro que eso sí es una anguila ya bastante respetable y a la que hay que tenerle bastante miedo solo para finalizar con anguilas porque pues van a decir pero nos dijo que nos iba a hablar de peces débiles y nos viene a hablar de solo peces fuertes es lo último que les voy a contar y es que hasta el 2017 básicamente se hablaba de peces eléctricos de que anguilas existían de una sola especie ya sabemos desde ese año que existen tres especies que son la Electrophorus Voltae Electricus y Vari y básicamente la especie que podemos encontrar en Leticia pertenece a esta la Vari que puede producir hasta unos 572 voltios mientras que la más peligrosa de todas es la Voltai y la Voltai pues es la que produce como 860 voltios o sea definitivamente la que podemos encontrar en Leticia es peligrosa pero no es tan peligrosa como la que se puede encontrar en otras regiones de Brasil donde si verdaderamente existe esa especie que es la capaz de producir las descargas más fuertes de todas bien eso era solo por contarles de un poquito de los fuertes como la charla se llama de los débiles pues salgámonos de los peligrosos y quenémonos con los más chéveres que son los que producen descargas pequeñitas entonces retomemos ellos producen descargas que pueden ser pulsos o pueden ser ondas ¿para qué utilizan eso? pues básicamente la gran mayoría la gran mayoría no la totalidad de estas especies son nocturnas entonces viven en ambientes acuáticos donde no hay luz y adicionalmente muchos de ellos viven en aguas que son muy turbios entonces no hay luz y además turbiedad pues significa que a pesar de que tienen sus ojos y son muy evidentes no les sirven de mucho los ojos cuando ellos verdaderamente están activos entonces este sistema de producir señales eléctricas y detectarlas les va a permitir a ellos conocer qué es lo que hay alrededor y quiénes son los que están alrededor por medio de estas señales hagan de cuenta que eso es más o menos como si ustedes estuvieran metidos en el agua y estuvieran produciendo una áurea alrededor del cuerpo de ustedes que está siendo representada pues como por estas líneas rojas que ustedes ven acá y si ustedes van nadando con esa áurea y se acercan por ejemplo a algo que sea una roca ustedes van a ver que esa áurea que ustedes tienen como que en los sitios donde está la estructura roca cerca al cuerpo en esos sitios esa onda que está produciendo y que está siendo representada por el áurea como que se va a separar y los receptores del cuerpo que están acá pues no van a detectar señales eléctricas entonces el animal sabe ah aquí hay algo no conductor y eso se llama roca y entonces pues no se sigue acercando porque se va a estrellar y por lo tanto se puede alejar por el contrario si se encuentra un pequeño camaroncito o algo que es presa de la cual normalmente estos animales se alimentan o sea cualquier animal ser vivo lo que hacemos los seres vivos es concentrar la cantidad de señales de nuestra áurea en una región específica del cuerpo y entonces el animal sabe aquí cerca a esta región de mi cuerpo hay algo que es conductor y por lo tanto puede saber a qué distancia está e incluso el tamaño de la presa que se encuentra entonces básicamente esto les permite saber qué es lo que está pasando alrededor de ellos y además saber si es una hembra o es un macho de la misma especie o de otra especie el que se encuentra alrededor o sea es un sistema extremadamente sofisticado ideal para un animal que es acuático porque la conducción en medio acuático es bastante buena de la electricidad entonces como les decía él puede saber incluso si está lejos qué tan lejos está la señal a esta parte del cuerpo o qué tan grande si es una señal grande o es una señal pequeña y en qué sitio con referencia a mi cuerpo se encuentra esa estructura entonces les permite saber absolutamente todo lo que está pasando alrededor ahora la pregunta es por qué estudiar estos animales acá en Colombia pues porque como ustedes se pueden imaginar pues Colombia no solamente tiene dos océanos sino que además tiene muchos ríos lagunas embalses sabanas inundables es decir tenemos absolutamente todo lo que uno se pudiera imaginar y entonces la pregunta que uno sería es bueno cuántos peces hay en Colombia y entonces pues ayer entré a mirar las cifras de las especies registradas para Colombia y le dicen que todo pues no solo de peces esto es incluyendo plantas hongos líquenes absolutamente todo lo que ha sido catalogado en el país estamos hablando de que hay 58 mil especies descritas en el país y esas 58 mil 4 mil son peces es decir más o menos el 7% de las especies que hay descritas para Colombia no quiere decir que estas sean las que existan esas son las que son descritas con seguridad hay muchísimas más y en especial en grupos no muy bien estudiados como los peces donde todavía hay mucho potencial por encontrar pero quedémonos con que el 7% de las especies descritas para Colombia son peces y uno diría estos peces eléctricos débiles claramente ustedes no los van a encontrar ni en el océano pacífico ni en el mar caribe estos son peces de zonas inundables como sabanas o pueden ser de ríos o pueden ser de arroyos y si uno mira un mapa hídrico de Colombia pues uno se puede preguntar verdaderamente donde no hay de estos peces más que donde hay porque desde que no sean zonas por encima de 1200 metros de altura sobre el nivel del mar con seguridad ustedes los van a encontrar o sea todo lo que es orinoquía amazonía costa caribe perdón costa caribe costa pacífica bajas ahí ustedes van a encontrar especies todo lo que sea zonas montañosas no van a encontrar de estas especies y en el 2017 sacaron como el listado actualizado de estas especies y básicamente nos hablan de que hay 1500 especies de peces de las 4000 o sea 1500 más o menos son de agua dulce y de esas 1500 más o menos la mitad se encuentran en el amazonas o sea que si a uno le gustan los peces y le gustan los peces eléctricos débiles el sitio donde tendría que ir a buscar de estos peces para encontrar la mayor diversidad pues debe ser la amazonía y efectivamente uno mira que uno debe estar esperando para nuestro país dentro del grupo de las especies que producen descargas eléctricas 78 especies o sea de las 4000 especies de peces 78 especies en Colombia son capaces de producir descargas eléctricas débiles y una sola que es el electroforus bari puede producir descargas fuertes para la región de la amazonía hicimos un listado antes de irme allá hice un listado de cuáles son las potenciales especies que se podrían encontrar y hay 36 especies o sea de las 78 que hay en Colombia 36 se encuentran en la amazonía colombiana y por lo tanto yo ya tenía una idea de qué es lo que potencialmente podría encontrarme allá estas son algunas de las fotos de los peces que capturamos allá en el amazonas y capturamos fue con Iván Mojica mi colega de la universidad nacional que es el experto en ictiología entonces yo a él le dejo todo lo de taxonomía e identificación a mí la taxonomía después de que hice el pregrado hice mi tesis de pregrado y de maestría con taxonomía de insectos dije es claro que la taxonomía no me gusta y por eso me dediqué a la fisiología entonces yo llevo el taxónomo y yo me dedico a la fisiología y él me identifica las especies y yo hago el resto del trabajo de esas 36 especies reportadas ya logramos capturar 17 es decir más o menos la mitad de las especies que hay allá en la amazonía las he encontrado en Leticia o sea solo con ir a Leticia ni siquiera tengo que desplazarme a otros sitios en la amazonía y de esas 17 especies 9 son de pulsos y 8 producen ondas de señales eléctricas y ustedes se pueden dar cuenta de la belleza de animales es decir hay algunos que parecen como tigres hay algunos muy robustos este es muy espectacular y muy fácil de coger en el río amazonas propiamente la gran mayoría de estos otros si son conseguidos en las zonas inundables del amazonas y en los arroyos del amazonas ¿y por qué me interesé yo por estos animales cuando estaba estudiando en Alemania? pues básicamente porque de estos animales se saben muchísimo pero en laboratorio y muchos de los experimentos con peces eléctricos que se hacen en Alemania en laboratorio son con peces que se capturan en Colombia y se mandan a Alemania para que hagan los experimentos entonces hay personas que están en los llanos orientales sacando constantemente nuestras especies mandándolas a Europa y que allá les hagan los estudios que quieran y cuando yo aprendí de eso yo dije no puede ser que nosotros estemos perdiendo nuestras especies mandándolas a que otros las estudien y además sabemos muchas de ellas en un acuario pero no sabemos de ellos en la vida real y este autor en 1988 lo dijo muy claro es decir lo que más lo que menos hay perdón es estudios en el campo y si usted es latinoamericano vive en Latinoamérica pues haga estudios en el campo no tiene por qué llevárselos a los acuarios eso déjeselos a los gringos y a los europeos que no tienen el medio natural si usted tiene el medio natural estudielos en la naturaleza ¿por qué a la gente no le gusta estudiar a estos peces? pues sencillamente porque son nocturnos porque son difíciles de encontrar son fáciles de encontrar pero dificilísimos de sacar entonces a la gente le causa problemas meterse con modelos animales que son tan complicados como estos pero sin embargo eso no quiere decir que no sean interesantes para estudiar comunicación interespecífica intraspecífica relaciones predador-presa como las que les acabo de contar con el temblón que como les digo todo esto se ha hecho en acuarios pero pues verdaderamente cómo funciona un temblón en la vida natural y en el medio natural eso no está muy bien reportado entonces hay que ir al campo y cuando yo pensé en ir al campo pues tomé la decisión de vámonos a Leticia chévere además porque podía irme a fines de semana cada dos meses a distensionarme pues de lo que pasa en Bogotá y de lo que pasa en la universidad y entonces me fui para Leticia le dije a mi compañero Iván Mójica lléveme a un sitio espectacular y él me dijo vea le conozco le puedo presentar todos estos sitios recorrimos el Amazonas yo le dije no porque imagínese uno llevando al Amazonas estudiantes el riesgo donde se voltea una canoa no yo necesito algo más seguro aunque aquí hay unos proyectos espectaculares para hacer si uno no tiene que llevar muchos estudiantes sino que tiene que llevar uno solo hay cosas espectaculares para hacer en el río pero pues el río hay que tenerle respeto entonces yo dije no vámonos a arroyos cosas mucho más manejables que donde se ahogue un estudiante si fue porque definitivamente metió la nariz y se quería suicidar porque no hay otra opción de que se mate un estudiante en uno de estos arroyos como se los voy a mostrar más adelante y nos fuimos aquí a este punto es un arroyo que en determinado momento va a terminar en esta laguna y por lo tanto el río Amazonas se puede desbordar a esto no le pasa absolutamente nada porque esto termina en una laguna y la laguna pues tiene una conexión pequeña con el río pero si esto se sube no va a aumentar el caudal de este arroyo entonces es un arroyo que depende de otras cosas solo para que se hagan una idea entonces uno aterriza acá en Leticia se sale caminando que era lo que yo normalmente hacía muchas de las veces me fui yo solo cogía mi maletín salía caminando hasta acá venía cogía la buseta y la buseta se iba por todo este camino y me llevaba en una media hora hasta acá ahí me bajaba y seguía caminando hasta acá entonces miren ustedes donde estamos este vendría a ser pues el río esto vendría a ser la ciudad de Leticia parte del aeropuerto y acá es donde estamos nosotros que eso es lo que se llama la vía a los kilómetros el kilómetro 11 que es donde termina la vía de Leticia a Tarapacá entonces uno se mete por acá camina hasta acá llega a este sitio espectacular que vendría a ser este el restaurante ahí estaban pues las personas que ya me reconocían totalmente porque cada dos meses durante dos años fuí de manera seguida allá entonces ya me estaban esperando con limonada con todas las de la ley y podía que escoger a quedarme en esta cabaña en esta cabaña o en una cabaña que había acá pero yo siempre prefería este sería el arroyo donde íbamos a trabajar yo prefería una de las dos cabañas que estaban metidas acá en la selva mucho más frescas que estas que están más expuestas y con mucho más calor y la cabaña como dice mi colega Felipe Gull pues esa es la dura vida de los biólogos miren lo espectacular este es el sitio donde yo dormía así se veía cuando yo llegaba cuando yo regaba todos mis chécheres y todos mis aparatos eléctricos pues esto parecía más un taller de electrónica que un hotel de lujo como lo que es normalmente pero es un sitio espectacular para ir a hacer trabajo porque se tienen todo lo que se necesita para hacer trabajo de campo acá ustedes ven en la parte de arriba el restaurante entonces uno se bajaba por acá cruzaba por este puentecito y se iba por acá a meterse en la cabaña del bosque la que más me gustaba a veces me daban la de otra que estaba acá también bonita o a veces me tocaba quedarme en una de las dos tres de arriba que son las más expuestas pero generalmente siempre me quedaba acá este es el arroyo ahí está desbordado eso es lo que suele pasar como dice muy bien Juana una de las estudiantes que es de allá de Leticia ella dice cuando no llueve en el Amazonas pues llueve todos los días lo que hace la diferencia es que hay días que llueve más y hay días que llueve menos y estos arroyos son muy dependientes de lo que pase en lluvias no de lo que le pase al río Amazonas el Amazonas puede desbordarse y hacer todo lo que quiera si aquí no llueve no pasa nada pero si aquí llueve y el río Amazonas está bajito pues esta cosa se crece de una manera impresionante y ahí ustedes lo pueden ver o sea la vez que más me asustó fue una vez que fui y estaba tocando el puente y ahora más adelante les voy a mostrar qué significa que toque el puente para que ustedes se hagan una idea pero normalmente este sitio no sufre esos desbordamientos solo para que se hagan una idea en un año cómo es eso pues todos estos picos que ustedes ven aquí es cuando hay lluvias o sea esta es la estación lluviosa los meses de lluvias pero cuando hay lluvias excepcionales pues sencillamente esa quebrada estos son datos de esa quebrada se desborda de una manera impresionante y cuando es verano pues sencillamente eso no le moja uno más allá del tobillo o sea definitivamente vuelvo y le repito si alguien se ahoga allá es porque quería ahogarse acá sí es peligroso pero acá pues no hay forma de ahogarse en ese arroyo así se ve uno de los sitios donde yo estaba trabajando cuando es verano y ese mismo sitio cuando pues cuando es verano no cuando es aguas bajas o no está lloviendo y cuando llueve miren que está haciendo sol pero llovió hace ratico y miren que toda esta playita desapareció y este palo que está acá es este palo que uno lo ve casi que lo va a tapar y hay momentos donde esto se riega hasta por acá o sea verdaderamente esta quebrada se puede crecer de una manera impresionante la vez que más se creció cuando yo estuve allá fue un día que llovió durante dos días seguidos y yo dije yo quiero saber qué pasa con mis peces y me metí para ver qué era lo que estaba pesando y yo mido pues un metro ochenta y siete y me llegaba hasta casi el cuello o sea fíjense que sí es algo que lo puede tapar a uno y ahí sí es fácil que uno se pueda ahogar si no lo sabe manejar y no sabe meterse donde se está metiendo pero lo que era interesante en ese momento era saber qué vamos a hacer con estos peces qué investigación vamos a hacer entonces lo primero que yo me puse a pensar es si este arroyo sube y baja de una manera caótica solo dependiendo de las lluvias que hay en el sitio pues lo primero que debe pasar es que debe variar mucho la conductividad del agua y la conductividad del agua hace que si este es el pez y este es su rango esa áurea que yo les estaba diciendo de electrocomunicación del pez si esta es su áurea pues básicamente cuando haya otro pez por acá pues sencillamente no se están escuchando pero si ese otro pez se mete dentro de su áurea pues ya los dos peces saben que algo está pasando y están interactuando entre ellos esto lo hicieron otra vez en experimentos en laboratorio y entonces lo que es claro es que si usted por ejemplo se va a conductividades muy altas con que usted coloque un pez a otro a una distancia de 25 centímetros más o menos ellos ya se están reconociendo pero si usted baja la conductividad del agua usted puede hacer que el áurea de este pez se extienda hasta más de un metro es decir necesita usted casi que poner a un metro 25 de distancia a otro pez para que entre ellos se reconozcan y puedan comenzar a hablar o sea ese cambio de conductividad por subida y bajada del arroyo lo que está determinando es que tan amplia o que tan cercana mi cuerpo es esa áurea que tengo de comunicación por esa señal eléctrica y entonces yo dije pues este es un modelo natural para explicar qué verdaderamente está pasando con esos peces en un laboratorio lo hicieron acercándolos y separándolos en un acuario para saber y variándoles la conductividad del agua para saber cuándo empezaban a escucharse y cuándo empezaban a no escucharse yo dije pues vamos a hacer lo mismo pero en el medio natural para hacernos una idea y de ahí salió el artículo que sacamos el año pasado publicado que fue el primero que yo he sacado con los peces eléctricos y espero que sigan saliendo varios más con mi primera estudiante de maestría que se le metió la mano a esto que es Carolina Escamilla y aquí está Iván Mojica que fue mi colega o es mi colega de la nacional con el que conocimos el sitio y me mostró todo lo que les voy a mostrar entonces claramente hay 17 especies allá en Leticia hay que buscar a alguien que sea chévere agradable interesante para poder trabajar y me encontré a esta belleza de pez que ustedes lo ven acá que se llama Hypno ronfictis rondoni es un pez muy alargado translúcido más o menos mide unos 15 centímetros en el mejor de los casos generalmente son muy pequeños muy delgados durante el reposo es decir durante las horas del día cuando ellos están descansando hacen algo muy particular que no todos los peces eléctricos lo hacen y es que estos se meten se clavan dentro de la arena y duermen dentro de la arena del arroyo y cuando están ahí descansando y reposando descargan más o menos estos pulsos con una frecuencia de 13 a 15 hercios o sea 13 a 15 veces por segundo están descargando esta señal que tiene estas cuatro fases es muy fácil de reconocer solo esta especie produce cuatro fases así tan claras en ese arroyo entonces si yo meto el electrodo y lo veo pues ya sé que sin necesidad de sacarlo es él pero cuando él se va a despertar él sale de la arena y comienza a forrajear y para forrajear ya descarga no 13 a 15 hercios sino 150 hercios o sea eso es muy espectacular ahora le voy a mostrar a qué horas pasa eso cuando uno está metido dentro del arroyo a la hora correcta y pone el electrodo y uno está oyendo el pececito que le está haciendo son los 13 a 15 hercios pero cuando va a salir eso parece una moto y sale con 150 hercios de descargas de una manera impresionante y comienza pues a moverse por absolutamente todos los lados y uno con el electrodo oye que va viene se mueve de todas las maneras había así por haber esta es la forma como normalmente los buscábamos aquí están dos de los estudiantes que en algún momento me acompañaron es con un electrodo que uno lo mete sale un cable el cable va a un amplificador y uno escucha qué es lo que está pasando y uno dice aquí está la especie A está la especie B y estos son los ecosistemas arenosos donde ellas generalmente estos pececitos se meten las otras especies de peces eléctricos normalmente viven metidos en cuevas acá y por eso es que es tan difícil de sacarlos esa es la maravilla de este pez este pez está expuesto o sea si usted no tiene cuidado y camina sin saber dónde es lo pisa y pues miren que pues aquí sí es difícil que un estudiante se pueda ahogar y eso era lo que yo quería que no se me fuera a ahogar un estudiante por allá miren el sitio tan paradisíaco o sea esto es espectacular esto es con aguas bajas al nivel del tobillo si usted quiere ponerse botas se pone si no quiere ponerse botas se mete con el pie descalzo no lo va a matar uno de estos peces y lo que hicimos fue lanzar una grilla para poder en un sitio específico que siempre era el mismo con respecto al puente siempre lanzábamos la grilla en la misma dirección y queríamos saber a largo plazo cómo era la distribución de los individuos de una población de estos peces en estos arenales tan espectaculares y eso era lo que queríamos saber entonces durante dos años cada dos meses iba un fin de semana había veces que habían estudiantes había veces que no habían estudiantes yo de todos modos me iba a salvo allá me llevaba mis parciales los calificaba durante el día y durante el resto del tiempo estaba trabajando con mis peces esto es lo que uno sueña cuando es biólogo de campo y que le gusta y esto es a manera resumida de lo que encontrábamos o sea esto era esto es hagan de cuenta aquí está el puente acá está el arroyo corriendo en esta dirección y estos eran los diferentes cuadrantes esta es la línea de aguas altas y estas líneas punteadas es que tanto se bajaba el agua cuando era época seca entonces claramente como ustedes pueden ver en los diferentes meses de los diferentes años cuando aparecen unos acá es porque seguramente era una temporada lluviosa o el arroyo se había crecido y por eso podíamos encontrarlos acá cuando eran aguas bajas normalmente solo se encuentran en el rango donde el arroyo viene a descargar y lo más interesante después de dos años de trabajo es que uno puede llegar a estos mapas de distribución que se parecen mucho a ese juego de batalla naval cuando yo iba con mis estudiantes yo ya podía decirles mucho con cuidado con G10 porque seguramente en el cuadrante G10 usted tiene una probabilidad del 40% de meterse ahorita y encontrar un pez y entonces me decían ¿y qué pasa con A6? yo le decía en A6 peces pase tranquilo que ahí nunca va a encontrar un pez y después de dos años de trabajo ya podíamos decir con exactitud en cuáles sitios era más probable encontrar un pez y en cuáles sitios era muy improbable encontrar un pez ¿sí? y con respecto a saber si verdaderamente la conductividad afectaba o no sus capacidades de comunicación pues básicamente de manera muy resumida les voy a decir que no o sea verdaderamente ellos no se preocupan si hay otro muy cerca o hay otro muy lejos de mí básicamente parece ser que estos resultados de que la conductividad no afecta dónde se encuentren o qué tan cerca se hagan unos o sea si se agregan o se distribuyen de manera uniforme lo que encontramos es que la gran mayoría de los individuos independiente de la conductividad se encuentran de una manera con una distribución uniforme o sea ellos no se agregan pero dentro de esa distribución uniforme ellos prefieren ciertos sitios y si no fuera por la pandemia yo creo que ya hubiera yo podido descifrar qué es lo que hace que este sitio sea tan espectacular y este sitio no sea tan espectacular esto pues es obvio y es porque ahí se baja el agua y si es seco pues obviamente no puede haber un pez acá pero en todos estos donde hay agua qué es lo que hace a este sitio menos espectacular que este sitio es lo que cuando pase la pandemia y me pueda volver a ir a Leticia espero comenzar a trabajar y poder resolver pero lo que es claro es que hay sitios predilectos y la conductividad no afecta si ellos están lejos o están cerca uno de los otros básicamente se soportan si alguien está hablándoles cerca todo el tiempo o no adicionalmente pues dejaba toda la noche electrodos aquí ustedes ven el electrodo lo dejaba ahí clavado en la arena diseñamos un pequeño soportico con tubos de PVC lo clavamos y colocábamos esto con grabadoras MP3 y todo el día estábamos grabando la actividad durante el día estos peces no cambian nunca de posición o sea un pez de día nunca va a salir de acá y se va a enterrar acá si estaba acá ahí se va a quedar y lo más seguro es que durante los cinco días de trabajo el pez siempre se queda acá o sea sale forrajea y vuelve al mismo punto o sea es como que cada pez tiene su sitio y sabe a dónde tiene que ir y llega al mismo punto siempre entonces había había salidas donde yo dejaba el electrodo durante los cinco días y no tenía que moverlo porque el pez casi que se enterraba al lado del electrodo y ahí se quedaba todos los días sin ningún problema son demasiado demasiado animales que vuelven a su sitio como muy específico pero lo que es interesante de todo esto es que estos peces son además de que vuelven a sus sitios muy específicos o esta especie porque en realidad yo no puedo hablar de las otras es que si ustedes se dan cuenta ellos están descargando las tasas de reposo que son este azul oscuro durante todas las horas pero principalmente durante las horas diurnas o sea a las cinco de la mañana entre las cinco de la mañana y las seis de la tarde ellos están reposando y por eso yo les decía hace un momento yo podía pararme a las seis en punto en un sitio del arroyo y yo sabía que a las seis en punto iba a oír una motocicleta arrancando cuando estos peces arrancaban son como relojitos humanos o sea son lo más cercano a un inglés tomando té a las cinco de la mañana vuelven de toda la fiesta que tuvieron toda la noche y a las seis de la tarde salen otra vez a otra fiesta es un reloj y estos varios días aquí para que ustedes se hagan una idea y miren que el grueso de estas bandas azules quiere decir que verdaderamente durante el día están reposando y a las seis de la tarde salen y comienza la pachanga por todos lados y entre las seis de la mañana y el anochecer pues también están de parranda todo el día entonces verdaderamente estos peces tienen cosas muy particulares y adicionalmente durante el día ellos están produciendo su descarga continua todo el tiempo pero hay momentos como que a veces se aceleran cortico estos son apenas segundos para que ustedes se hagan una idea o sea durante unos segundos si aumentan su tasa de descarga y después la vuelven a poner basal y hay momentos cuando paran totalmente pero también durante segundos o sea un par de segundos nada más esto lo hacen totalmente al azar todavía no podemos saber exactamente qué es lo que hace que aumenten su tasa de descarga o disminuyan su tasa de descarga yo me dediqué a hacer unos experimentos para poder encontrar qué es potencialmente lo que puede pasar y ustedes acaben la tasa de descarga de reposo normal dentro de estos peces pero yo cogía un palito y tocaba cerca de donde estaba el pez y eso inmediatamente producía un aumento de descargas entonces una de las explicaciones que se tiene es que posiblemente cuando pasan hojas tallos circulando por el río y el pez está reposando y alguna de estas cosas lo disturba pues él comienza a producir esas tasas de descarga más altas esto todavía está por demostrarse con datos mucho más reales y qué hace que un animal de estos cese sus descargas algo que hace que cesen sus descargas es que yo grabé peces el electroforus que en realidad aquí tengo que corregir no se llama electroforus eléctrico sino electroforus bari porque eso básicamente ya sabemos que es esa especie la que hay en Leticia yo grabé las señales y les hice playbacks a los peces que yo tenía en esos sitios y cuando uno les hace playbacks de un predador ellos se callan o sea es como decir uy aquí anda algo callémonos esto todavía también vuelvo y les repito está pendiente de que pueda volver de la pandemia a Leticia y hacer más experimentos para poder demostrar que eso verdaderamente es así entonces mensajes para llevarse a la casa este pez y en realidad no es la única hay otras 6-7 especies en este sitio que son espectaculares pues básicamente es un pez que se mete en la arena que durante el día está produciendo unas descargas continuas y que básicamente produce señales de pulso y tiene una distribución abundante con unos sitios privilegiados que les gusta ocupar mucho en el arroyo y otros donde no les gusta estar que la distribución espacial no está determinada por la conductividad del agua es algo que hay específico en esos sitios muy seguramente yo me dijo yo me imagino que son las fuentes de alimento disponibles que hay cerca lo que determina este sitio es bueno este sitio no es bueno porque pues la arena es relativamente homogénea en todos los sitios que las horas de forrajeo verdaderamente son muy claras o sea es la noche y generalmente a las 6 de la tarde arrancan la única excepción de que arranquen a las 6 de la tarde es cuando el agua está muy baja cuando hay muy poquita agua ahí salen ya más tarde salen como a las 10 de la noche y una idea que yo tengo alrededor de eso es que como el volumen de agua se disminuye pues los sitios donde yo encuentro alimentos no son tan dispersos y por lo tanto pues no tengo que salir a forrajear tan temprano como cuando el río el arroyo tiene mucha más agua ellos paran de descargar básicamente cuando hay disturbios eso es una de las explicaciones o incrementan en realidad no es que paren sus descargas sino que incrementan sus descargas cuando hay muchos disturbios en el medio y cuando hay predadores pueden suspender sus descargas que eso es básicamente otra de las posibilidades estas dos últimas cosas todavía no las puedo decir muy fuerte porque todavía faltan datos de análisis para demostrarlo y qué es lo que viene a futuro si no hubiera sido por la pandemia créanme que hubiéramos estado a mitad de año y ahorita en la semana que viene de receso hubiéramos estado allá con Crampton no en Leticia sino en Guainía que era el sitio donde queríamos ir a trabajar con otras especies entonces con Crampton de la Universidad de Central Florida estábamos pensando en ir a trabajar con estos peces en ese sitio y con Jan Benda mi colega alemán estamos trabajando vamos a seguir trabajando en este sitio en Leticia con sistemas de grabación de múltiples electrodos para poder seguir la navegación de estos animales durante la noche o sea poder seguir a un animal y ver qué es lo que hace durante una noche de actividad eso es lo que tenemos planeado ahora cuando la pandemia nos deje volver y nos deje seguir adelante ¿a quién tengo que darle las gracias? pues básicamente a la universidad que es la que da el tiempo para que yo pueda ir ahí con los proyectos de apoyo a profesores con los proyectos semillas a los estudiantes y básicamente pues a las personas de la reserva tan invoca que también nos colaboran muchísimo con el sitio para poder hacer trabajo de campo tan espectacular creo que se me fue la mano hablando ¿sí? no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna duda con eso ya termino bien Jorge mil gracias no se le fue la mano definitivamente muy interesante hay varias preguntas por ahí entonces voy a empezar a a pasárselas un segundo listo entonces hay una pregunta de Daniela García sobre si el tamaño del pez afecta las señales claro entonces sí si es un temblón como los que vimos en Leticia cuando comenzamos a verlos de 50 centímetros pues en realidad ese de 50 centímetros no hay que tenerle tanto miedo como un temblón de un metro un temblón de un metro pues es muchas más pilas unidas y por lo tanto puede producir una descarga mucho más peligrosa entonces el tamaño afecta en estos animales incluso en los débiles también los débiles chiquitos producen menos descarga en cuanto a tamaño o amplitud de la señal que los más grandes bien hay una pregunta de Nicolás Restrepo por aguas de poca corriente puede deberse a los campos eléctricos en realidad estos peces no tienen ningún problema generalmente hay unos que incluso con otro colega en Alemania estamos pensando en trabajar porque uno puede encontrar de estos peces eléctricos débiles en aguas con corriente hay unos que se encuentran metidos dentro de esos arroyos que uno ve generalmente en los llanos orientales donde hay un flujo de agua constante y dentro de esas rocas por donde pasa el ganado si uno mete un electrodo ahí están metidos hay unos que necesitan altísima recirculación de agua con oxigenación alta hay otros que si buscan zonas mucho más someras y con este colega en Alemania estamos interesados en trabajar con unos que él ha encontrado en África que yo creo que acá en Colombia también deben haber que viven casi en ambientes anóxicos algo que es muy extraño porque producir estas descargas es extremadamente costoso o sea imagínense que cada vez que ustedes mueven sus músculos eso cuesta ahora imagínense usted descargando células que dejaron de ser musculares pero que de todos modos están funcionando eso cuesta energéticamente muchísimo entonces queremos saber cómo qué hacen estos peces en esos ambientes tan anóxicos para producir estas señales que es lo mismo que también es la otra tarea que a mí me gustaría resolver con estos peces allá en Yaguarcaca donde estamos trabajando y es que estos arroyos ustedes saben que son muy pero muy pobres en nutrientes estos arroyos amazónicos son pobrísimos eso es casi agua destilada y cómo hacen para sobrevivir en un ambiente tan pobre en nutrientes entonces la idea es que muy seguramente esos hotspots que ellos escogen para vivir es porque ahí cerca es donde está la fuente de alimento primaria de la cual obtienen toda la energía que necesitan para estas señales bien hay varios comentarios diciendo que muy chévere la charla etcétera aquí hay una pregunta de Shirley Camacho sí en este caso sí hay esa ritmicidad uno puede decir que la ritmicidad circadiana es mucho más clara sobre todo en los peces que descargan pulsos como les digo porque los pulsos ellos los pueden controlar pueden aumentar la tasa pueden pararlos los de onda si no si usted es un pez de onda y descarga 60 hercios de día de noche a toda hora usted está descargando 60 hercios y eso sí no tiene nada de efecto circadiano entonces los de pulso sí los de onda no no hay nada circadiano esa es su señal Jorge Molina dispara 60 Daniel Cadena dispara 65 y eso nos hace individuos específicos y circadianamente no nos pasa nada cada uno sigue su ritmo en relación con eso entonces de pronto conecto con una pregunta de Daniela que preguntaba hasta qué punto se pueden distinguir sexos y tamaños pero entendí que se pueden distinguir individuos por lo que acaba de decir los de onda se puede distinguir hasta casi individuos porque como vuelvo y les repito muchos de ellos siempre están en el mismo sitio o sea yo ya había sitios yo ya había sitios que donde llegaba y sabía que hay uno de onda y metía y yo ya sabía que estaba ese y además sé que es un apteronotus por la forma y la descargan y ahí está entonces con algunos de ellos uno puede incluso dentro de apteronotus decir este es un macho y esto es una hembra generalmente los machos son más grandes tienen frecuencias más altas las hembras son más pequeñas tienen frecuencias de descarga más bajitas entonces dentro de la especie por la forma uno puede saber es este género y esta especie y además si la frecuencia es mayor es un macho de esta especie o es una hembra de esta especie con los de pulso si no ese es uno de los problemas que yo tengo con mis peces yo sé que hay 100 individuos o hay 60 individuos en mi arroyo pero no puedo saber si son machos o hembras porque los de pulso si no hay dimorfismo sexual bueno hay una pregunta de Juan Camilo que se la pongo para que usted la lea que está como si esto esto es una muy buena pregunta y básicamente es a lo que a lo que pienso apuntarle apenas la pandemia lo deja lo deja uno volver allá y es lo que lo que estábamos diciendo esos hotspots ¿por qué les gusta estar ahí? debe haber algo que determine con los de ingeniería lo primero que hicimos fue pensar en que de pronto era la arena que era más densa o más fluida en unos sitios acuérdense que tienen que meterse dentro de la arena entonces si la arena es muy compacta más arcillosa pues claramente ellos no se pueden meter eso fue lo primero que yo pensé y entonces en sitios donde los encontraba comunes sacaba muestras de sitios donde no los encontraba comunes sacaba muestras y desde el punto de vista arena es lo mismo no hay diferencia entonces lo que me ha llevado es que verdaderamente debe ser mucho la disponibilidad de alimentos lo que determina dónde están esos hotspots y por qué les gusta estar tanto ahí y eso es lo que esperamos a futuro poder responder sí bien hay otra pregunta de Sebastián eso es una muy buena pregunta o sea la pérdida de actina miocina es de origen genético es bien interesante o sea en realidad desde el punto de vista genético yo no le he gastado no le he gastado mucho tiempo pero sí lo he mirado y la idea es que hubo hubo bastantes duplicaciones en algunos de los genes que determinan verdaderamente cómo funcionan esos electrocitos que es la forma como se llaman a estas células musculares que perdieron la actina y miocina ya no se llaman miocitos sino que se llaman electrocitos y en realidad sí hay un control genético primero que hace que se pierda esto la de la actina y la miocina y segundo que se incrementen los canales de sodio que son importantes para producir esos cambios de voltaje ¿sí? entonces sí hay un control genético de eso pero adicionalmente han hecho experimentos fisiológicos donde otra vez si los estudiantes de fisiología estuvieran por ahí estarían entendiendo lo que les estoy diciendo como estamos hablando de músculos yo ayer les decía que los músculos necesitan la motoneurona y si un músculo pierde esa descarga continua que la motoneurona le está mandando para mantener el tono muscular lo que le va a pasar al músculo es que pierde esa contractibilidad de la actina y miocina y eso es muy seguramente lo que les pasó a estos electrocitos que vinieron los cambios genéticos perdieron la actina y miocina y ahora pues esos impulsos que llegan por la motoneurona lo único que hacen es aumentar el movimiento de los iones sin que haya contracción muscular entonces es una mezcla de los dos motoneuronas activando más control genético lo que determinó en algún momento que estos electrocitos perdieran la actina y la miocina bien está por aquí Andrew Crawford que me pregunta entonces me imagino que aquí Andrew está pensando otra vez en los que producen descargas fuertes los que producen descargas débiles si en realidad no necesitan protegerse de nada lo máximo que ha mostrado mi colega alemán con lo que queremos hacer ahora de navegación es que si son dos machos que se encuentran si hay como un tipo de pelea entre ellos y entonces un macho saca de su territorio al otro si hay una hembra ellos han encontrado hasta cómo la protejan que es algo espectacular que es algo que yo quiero ver con los míos acá y por eso vamos a traer todo ese sistema de grabación para poder ver cómo es lo que está pasando entonces los débiles no hay problema los fuertes si hay varias estrategias para evitar que un fuerte o se mate a sí mismo cuando produce esas descargas o mate a otro de su especie que está ahí cerca y lo más claro es que los órganos claves vitales para proteger como por ejemplo el cerebro y el corazón están rodeados de unas capas de grasa fuertes que actúan como aislantes y los nervios que son importantes también como que tienen una protección de grasa adicional entonces ellos no son ingenieros electrónicos pero la tienen muy clara si usted lo va a afectar una descarga pues ponga un aislante que proteja las cosas y los órganos claves los protegen de esa manera y la otra forma que hacen es que los umbrales por ejemplo para que el corazón sea afectado por descargas están más altos que los de un pez común y corriente entonces tienen umbrales altos y además están aislados y eso es lo que evita en cierta forma que ellos se auto descarguen a sí mismos ya mientras de pronto llegan otras preguntas yo tengo una Jorge estos peces entonces usan esas descargas básicamente como para censar el ambiente y entonces encontrar presas y cosas por el estilo pero ellos también usan descargas eléctricas para comunicarse y en contextos como de selección de pareja y demás digamos una especie entonces tiene la capacidad de emitir señales diferentes en el contexto de comunicación y en este contexto como sensorial o es la misma emitida de tenentes velocidades o como es la cosa si entonces los de onda como te digo ellos no pueden cambiar esa frecuencia entonces esté comunicándome con otro de mi misma especie lo único que ellos hacen y es es un mecanismo como de evitar disturbios entre mis electroreceptores y los electroreceptores del otro es que si uno de 60 viene acá 60 hercios y uno de 65 viene navegando que es de la misma especie y se van a encontrar lo que hace de 60 es que mientras está cerca del otro baja su señal o sea el de 60 se baja a 50 y el de 65 se sube a 75 y mientras están cerca hacen eso pero una vez se alejen el de 60 vuelve a 60 y el otro vuelve a 50 o sea eso es como tu huella digital y tú mientras estás con otro para saber mantener tu identidad la varías un tiempito pero cuando estás otra vez sin ese disturbio vuelves a ser tú y nada más los de pulso sí ya es una historia totalmente diferente porque como ellos sí pueden parar entonces si se le viene otro pues yo paro dejo que el otro hable y después yo arranco y entonces yo ya sé quién es el que está hablando porque si yo soy capaz de parar y arrancar pues no hay ningún problema con eso qué locura entonces ahí lo que tiene que pasar en términos de como la retroalimentación entre el cerebro y los sí eso es lo que hace mi colega Jan Benda en Alemania lo que hace es meterles electrodos al cerebro y estimularlos y ver verdaderamente cómo son capaces de discriminar toda esa información que eso yo creo que sí es lo que hay que hacer en un laboratorio en un acuario pero el resto de ecología básica hay que hacerla es en el ambiente natural y por eso es la importancia de lo que estamos haciendo sí claro bueno aquí hay otras preguntas adicionales Ángela Aristizabal tiene uno bien pues por lo menos durante los dos años que yo estuve allá nunca vi una sí me tocó durante un par de meses ir a a unas donde el agua verdaderamente era casi un hilito pero justo ese hotspot donde yo sé que ahí están ese es como el punto donde el río toma una el arroyo toma una curva y descarga siempre agua allá entonces yo creo que ese es uno de esos sitios que a no ser de que verdaderamente ya se corte el agua totalmente se seca pero el resto es uno de esos puntos donde siempre hay flujo de agua y entonces lo que yo creo que pasa en esos momentos es que sí se mueven a sitios donde el arroyo recibe mucha agua y se concentran en esos puntos cuando el nivel del agua vuelve a subir pues como que se separan otra vez yo los veo como que se agregan cuando baja mucho y se riegan un poquito más cuando la cantidad de agua en el ambiente es mucho mayor entonces eso es como lo que pienso pero en los dos años que vi básicamente los del hotspot están parados donde justo nunca se va a acabar el agua bien hay otra pregunta de Eric ¿qué factores fisiológicos o ambientales? pues el más el más ambiental de todos es la conductividad del agua o sea la conductividad del agua es lo que hace que tu áurea sea muy grande o más pequeña eso es lo que hace verdaderamente que pase ahí y desde el punto de vista fisiológico eso es una muy buena pregunta o sea yo no sé si verdaderamente cuando comencemos a estudiar mucho más estos meses que es lo que viene ahora que queremos hacer análisis de contenidos intestinales para saber qué presas son las que cogen queremos buscar las presas en el arroyo para hacernos una idea de que verdaderamente ellos están ahí porque sus presas están cerca lo que me interesaría saber es qué pasa si en determinado momento por ejemplo se desaparece la presa la presa principal si eso hace algo que afecte sus tasas de descarga pero hasta el momento no sabría nada desde el punto de vista fisiológico normalmente es más factores abióticos lo que determina qué tanto se va a extender mi aura bien siguen apareciendo preguntas seguimos usted me dice cuándo se tenga que ir Emilio me está esperando por allá si no pues Emilio lo espera entonces Lina Lozano tiene una pregunta uy no eso sí es una cosa bien interesante o sea verdaderamente me tocaría revisar incluso yo nunca lo he mirado si en qué cómo fue el momento de aparición de los de los de los morbiliformes y los gignotiformes en sus respectivos continentes y cómo hicieron y si hubo de pronto un ancestro común cuando todavía era gondugana la cosa o eso si nunca le he metido la mano para ver verdaderamente si hay algo en ese orden de ideas lo único que se hay claro es que en ese esquema que les mostré si es como que en dos momentos independientes de la evolución las dos adquirieron esa capacidad de volver a detectar señales que las habían perdido y no sólo de volver a detectarlas sino de producirlas y yo les decía de los ciruniformes los ciruniformes son capaces de detectar pero no producen y lo que creemos y lo que me han mostrado mis colegas trabajando en otros sitios en ambientes naturales es que los ciruniformes son los principales predadores de estos ciruniformes porque los detectan y se los comen pero ellos no producen los ciruniformes no producen sí bien hay una pregunta de Camilo Zonadoria sí buena pregunta no yo todavía nunca lo máximo que he hecho con la arena es análisis estructurales de ver la consistencia y de que tanta porosidad tiene la arena eso es lo único que he hecho con los ingenieros pero desde el punto de vista análisis químico no he hecho nada como para saber si hay una mayor concentración de algunos elementos en unos sitios que en otros eso es algo que está por por venir lo que yo sí me imagino es que esos hotspots deben tener bastante acumulación de materia orgánica es lo que yo me alcanzo a imaginar que puede pasar pero de hierro o otros minerales si no sabría por ahora no lo sé bien hace un rato Juan Camilo Cepeda había hecho el comentario de que él ha visto que en arroyos en el eje cafetero hay peces eléctricos y luego pregunta que si se sabe algo de los peces eléctricos andinos y que tanto han sido estudiados wow eso sí es bien interesante o sea porque incluso yo le estaba diciendo que que generalmente estos son muy de tierras bajas es decir la primera vez que yo llevé estudiantes a los llanos orientales en mi ignorancia total porque nunca había metido un electrodo allá yo les dije pues vamos a ver si encontramos y después ellos eran muertos de la risa porque me decían en cualquier arroyo o cualquier charco donde metíamos eso sonaba como loco entonces me decían usted no estaba tomando el pelo ok la idea que yo me llevé es esa la orinoquía la mazanía no es este meta eso hay pero en la medida en que usted comienza a subir y eso es algo que también me ha parecido interesante algún día comenzar como en el pie de monte a ver en uno de esos arroyos hasta dónde va la altura no sabría y esto que dices de la zona cafetera está chéverísimo o sea cuando se acabe la pandemia me invita yo sí quiero ver peces eléctricos andinos hasta dónde llegan y quiénes son además chéverísimo eso sí no lo sabía sí buenísimo de pronto un par más y dejamos ir a Jorge Nicolás tenía otra sobre épocas reproductivas todavía es decir sí es claro y eso es una muy buena pregunta con mis peces no le puedo decir nada porque todavía como le digo ni siquiera es decir yo le dije a Carolina que ella cuando se graduó y sustentó su tesis y mandó su tesis yo le dije usted hizo una tesis de un fantasma usted nunca los vio usted solo los detectó pero nunca los vio nunca los sacamos nunca quisimos tocarlos y como no hay dimorfismo sexual la única forma de saber si es un macho o una hembra es abriéndolos y yo no quería tocarlos porque yo quería durante dos años estudiar la población sin ningún tipo de manipulación pero lo que usted dice sí es cierto y lo han demostrado los alemanes y los de Estados Unidos muy bien y es que lo que determina que un macho y una hembra entren en la etapa reproductiva es cuando comienza a llover y cuando comienza a llover cambia la conductividad o sea que lo que ellos censan verdaderamente es la conductividad del agua para saber cuándo deben entrar en etapa reproductiva y eso sí es muy claro o sea la conductividad es lo que juega un papel impresionante y claro lo que nosotros vemos es lluvias cuando llueve mucho hay una conductividad cuando llueve menos hay otra conductividad sí clarísimo Jorge dice Juan Camilo que los han visto entre 1400 y 1500 metros chévere o sea bueno una una última y después una cortita y con eso nos vamos Catalina tenía una eso es buenísima esa pregunta o sea verdaderamente yo lo único que me atrevo a decir es que había había meses en el año en que yo iba y encontraba en ese hotspot solo un pez y yo decía bueno entonces como que sí lo defienden y yo miraba en otros sitios y como que había y llegaba otro mes y muestreaba y como que estaba ese individuo más otro individuo relativamente cerca ahí volvemos a lo mismo o sea pues será que uno es macho y el otro es hembra como yo no lo sacaba no puedo saber eso había momentos como que se soportaban unos cerca de otros había momentos donde yo llegaba y había uno en el hotspot y de resto el otro estaba por allá lejos cerca del puente entonces yo creo que si todavía falta digerir muchos de los datos que tenemos para verdaderamente entender qué es lo que pasa y si ellos defienden su territorio y qué tan grande es su territorio por eso los experimentos de navegación que queremos hacer con mi colega alemán yo creo que son claros porque ahí sí le hace uno el seguimiento al animal toda la noche y sabe por dónde se mueve y si saca otro esos grabaciones son espectaculares si bien y la pregunta cortical ya la había hecho dos veces entonces Sofía está preguntando que si ya sabe Sofía Reyes que si ya saben cuál es la especie que encontraron en los llanos nada pues es que la especie que hay en los llanos eso tiene todas las connotaciones había así por haber yo siempre que me acuerdo de eso hasta me da tristeza porque precisamente básicamente yo ya estaba pensando en ir a hacer trabajos más en los llanos y bueno la pandemia se nos vino y nos dañó todo esto pero adicionalmente pues mi colega de la javeriana pues con el que íbamos a comenzar a trabajar y yo ya le había dicho absolutamente todo íbamos a trabajarlo y él me dijo listo tráiganme las peces yo le digo qué especie es o sea hablamos hoy y a los 20 días pasó el accidente y definitivamente se quedó toda esa posibilidad de trabajo que teníamos con él de una manera impresionante hay un dilema entre cuál es la especie de los llanos lo que yo sí sé es que esa es la misma especie que llevan a mis colegas allá en Alemania ellos dicen que es un apteronotus la especie que me dicen yo digo que esa no es pero yo como no soy taxón no me puedo meter en eso y espero pues que en algún día ojalá los taxónomos me ayuden a resolver más esa duda pero pues yo sigo con que no es la especie que verdaderamente dicen los apteronotus albifrons que dicen los europeos yo creo que esa no es esa sí es un gran vacío el que dejó Javier y una última y con eso nos vamos a ver si de pronto hay alguna conexión entre sus dos áreas de investigación Jorge Diana era su pregunta de esto pues imagínense que cuando yo comencé a trabajar con Gimnorranfitis rondoni que es la especie con la que yo trabajo pues comencé todos los buscadores a darle Gimnorranfitis rondoni y los tres artículos clásicos que salían pues eran como de peces que se entierran en la arena esos eran los clásicos donde uno lo encontraba pero comenzaron a salir unos artículos de unos parásitos y efectivamente han encontrado que hay estas especies las parasitan y yo no he podido todavía mirar si los míos porque vuelvo y le repito los míos no pues los que yo estudio les pasa eso o no pero sí parece ser que tienen cierto grado de parasitismo y es bien interesante la pregunta porque yo también me la he hecho ¿será que eso afecta? ¿hay algunos de ellos que se metan entre esos electrocitos y les puedan producir algún problema? estos que han encontrado no están verdaderamente dentro de los electrocitos pero sí sería muy interesante mirar si hay parásitos intracelulares dentro de los electrocitos que puedan llevar a que verdaderamente les afecte la señal o algo así muy buena pregunta pero sí hay reportes con esa especie de que los afectan parásitos con otras no hay nada yo no he encontrado mucho de parásitos en estas especies bueno con eso tal vez entonces dejamos ir a Jorge y le agradecemos otra vez mil gracias por la charla me encantó me gustó mucho fíjense estudiantes especialmente el valor que todavía tienen los estudios básicos de historia natural o sea es tan poco lo que sabemos sobre mucha de la diversidad acá que miren las cosas fascinantes que todavía hay por aprender Jorge otra vez mil gracias sabemos que tienes demasiadas cosas entonces agradecemos especialmente que hayas estado acá y a todos entonces la próxima semana no nos encontramos porque tenemos semana de receso descansen desconectense y nos vemos entonces el 15 de octubre esa charla la va a dictar la profesora Katia Poveda de la Universidad Cornell sobre temas de polinización por insectos en ambientes agrícolas entonces adiós a todos y gracias otra vez por conectarse chao Jorge gracias chao a todos gracias chau